Caminando por la calle Escucha lo que me pasó Escuche una música brava Que me llamó la atención Y no pude controlar mi cuerpo Todito se estremeció Caminando por la calle Escucha lo que me pasó Caminando por la calle Escucha lo que me pasó Escuche un sonido bonito Que me llamó la atención Y no pude controlar mi cuerpo Todito se estremeció Caminando por la calle Escucha lo que me pasó Caminando por la calle Escucha lo que me pasó Para los DJs sabrosos Cuando ellos tocan Como yo gozo Cuando ellos tocan Yo gozo Como gozo Como un loco sabroso Para los DJs sabrosos Donde quiera que van La rumba buena Vienen a formar Cuando ellos tocan Yo gozo Y todo el mundo Y todo el mundo Se pone a vacilar Para los DJs sabroso Para los DJs sabrosos Ahora llegó la hora De mi inspiración Cuando ellos tocan Yo gozo El día de la calle El día de la calle El día de la calle Para los DJs sabrosos Para los DJs sabrosos Cuando ellos tocan Cuando ellos tocan Yo gozo Cuando ellos tocan Yo gozo Que ese es mi acojo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para los DJs sabrosos Prende tu máquina y entra en acción Cuando ellos tocan, yo gozo Si tú sabes que tú eres la atracción Para los DJs sabrosos Para los DJs miran de Nueva York Cuando ellos tocan, yo gozo Que gozan conmigo mi vacío Para los DJs sabrosos Hay que darle crédito a mirar César lo del César Cuando ellos tocan, yo gozo No la pares más, no la pares más Sigue tú que por allá Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala